Venimos y echamos el choro que yo estoy echando ahorita en este momento. Por ejemplo, pero a ver, ¿cómo hacemos esa? ¿Cómo conjugamos esas dos partes en donde yo quiero dar a los demás, pero también debo dejar que la otra persona sea? ¿Cómo se conjuga eso? Eso con sentido común, que nos falta mucho a los seres humanos. El menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Mira, yo comento, por ejemplo, en el libro, que estaba en una iglesia, en medio de la misa, y cuando se acabó la misa, la señora que tenía al lado, yo quise saludarla y le dije, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la misa? Y me dice, excelente, maravilloso, me encanta el sacerdote. Y entonces ahí, como me di cuenta que ya me estaba haciendo un comentario, le digo yo, y particularmente el sermón de hoy me ha fascinado, porque el sacerdote, la verdad, ha mezclado temas de actualidad, de las noticias, con el evangelio, de una manera brillante. Me dice la señora, ¿de qué habló el sacerdote, mi hija? Entonces yo le digo, ¿cómo que usted no escuchó de qué habló el sacerdote? Y me dice que la misa le encantó. Me dice, no, 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 pero yo vengo a la misa, y la verdad que yo lo que aprovecho es la tranquilidad de la iglesia para empezar a repasar en mi mente todo lo que hice en la semana. Entonces la señora utiliza la misa para ella oírse a sí misma. No fue realmente a la iglesia para oír la palabra de Dios a través del sacerdote. Y lo mismo pasa cuando alguien viene de vacaciones, ¿verdad? Que llega y, te voy a usar a ti de ejemplo, viene y le dice a Tuti, Tuti, acabo de regresar de un viaje maravilloso de Turquía. Estuve en Istambul. Y Tuti abre la boca y dice, estuviste en Istambul, en la mezquita azul, yo estuve. Las mujeres se tienen que poner un paño en la cabeza. Los hombres se quitan los zapatos y se les pone, si tienen chores, se les pone unas sábanas azules porque no se puede entrar con chores de la rodilla para arriba. Y tú le echas el cuento a la otra persona que venía, tan ilusionada, a contarte su historia de vacaciones. Y es ahí donde yo digo, si uno conscientemente no se da cuenta de estas cosas, nunca va a aprender a escuchar. No es un don. No nacimos con el chip, algunos de ser mejores escuchas que otros. Todos nacimos con el mismo cerebro y el cerebro promedio procesa 400 palabras por minuto. Mientras que un ser humano, promedio, puede emitir 125 palabras por minuto. Menos de la mitad. Exacto. Entonces hay un vacío en el que esa máquina perfecta, que es el cerebro, dice, oye, yo estoy escuchando 125, pero puedo procesar 400. ¿Por qué no me traes otros pensamientos que en definitiva están quedando muchos espacios vacíos? Esos son los pensamientos zombies que uno conscientemente tiene que empezar a cancelar cuando se da cuenta que en el proceso de prestar atención a algo o a alguien se está disociando. Y créeme que para mí ha sido un doble esfuerzo porque yo tengo el famoso síndrome del déficit, de la atención. Lo tengo, lo padezco. Claro. Es un ejercicio profesional el que yo hago en Cala de decir, esta hora es para esto. Claro. Esta hora, el centro es esta persona. Ismael, concéntrate. Escucha, olvídate de lo que está acá abajo. Es una referencia, el papel, de la historia de esta persona. Claro, claro. Pero escucha porque de lo que te va a contar va a salir la mejor de las próximas preguntas. Claro. No está aquí en el papel. Va a salir de lo que diga. Y eso me lo recuerdo cada vez que vamos a empezar un programa. Y trato de aplicarlo en mis conversaciones. No siempre soy éxito. No todos, pero lo intentamos. No siempre, exacto. Lo intentamos. Ahora, bueno, recordándoles a ustedes, el poder de escuchar ya está en Guatemala, bueno, en toda Latinoamérica también lo encuentra usted en formato digital. Nada como tener un libro así en la manita. Es verdad, ¿no? Un buen libro, sí. Coincido contigo. Felicioso. Coincido contigo. Yo todavía tengo que decir no he llegado a la era de lo digital. No. Aunque alguien me convenció y el otro día me dice, porque yo le dije, es que quiero tener las páginas, es que quiero cambiar las páginas, es que quiero borrar y poner, anotar en el libro. Es tan rico hacerlo. Y me dice, no, pero es que ahora muchos de estos programas digitales también te permiten hacer acotaciones y marcar y yo no sabía eso. Fíjate, mi ignorancia. No, pues hay que tener ambas, creo yo, porque de verdad no se cambia eso y menos si está autografiado. ¿Qué le puedo decir? Vamos a estar pronto en Guatemala dando autógrafos, ¿verdad que sí? Sí, 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 vamos a estar en Guatemala. Ahora mismo no recuerdo cuál va a ser la fecha exacta, pero te la vamos a confirmar. ¿Por ahí por noviembre será? Exactamente. Creo que va a ser en noviembre y va a ser un lindo evento. Qué bueno. Ahí vamos a estar presentes y por supuesto todos invitados a adquirir desde ya el poder de escuchar para ir más o menos, más o menos, yo podría hablar horas contigo, Ismael, me encanta escucharte también. Ya, 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 ya estoy cambiando el switch, ya estoy cambiando el switch. Ha sido un éxito, gracias a Dios, el libro en toda Latinoamérica y apenas estás dando tus presentaciones, es decir, apenas estás diciendo aquí está mi libro y el mundo entero ya lo ha adquirido y has tenido una acogida maravillosa en Bolivia, en Costa Rica recientemente que hasta ladrón te llamaron, ya me contaste. Pero bueno, imagínate, me dice el organizador, oye, aquí te están llamando ladrón porque te robaste el show. Qué lindo. Y me pone un ja, 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 ja. Claro, claro. Bueno, la verdad, mira, es una bendición, yo estoy sumamente agradecido con Dios y con todas las oportunidades y con el pequeño equipo no es mucho que tengo en CNN que tanto me apoya y es un gran equipo de personas, de gente que tiene una pasión, pero digo pequeño porque cualquiera imaginaría un ejército y somos seis personas, nada más en comparación con un equipo de CNN en inglés que son 40, este pequeño. Es una diferencia. Pero vale por muchos. Pero vaya si no. Y el otro equipo que estoy formando que tal como tienes tú, ¿verdad? Con Cal Enterprises que también somos tres por el momento, ojalá que podamos ir creciendo, pero estamos sumamente agradecidos porque ha sido un recibimiento muy lindo de la gente. Es diferente cuando alguien te ve en una pantalla de televisión y piensa que tú eres un presentador de televisión. Punto. Cuando leen un poco más de tu propósito como comunicador social y entienden que va más profundo en la fibra humana, se dan cuenta que hay, digamos, que hay mucha tela por donde cortar y mucho material que compartir. Y lo lindo es que te admiran más porque ven ese ser humano valioso que tú eres más allá de un buen presentador y un buen profesional. Es el ser humano el que realmente conmueve y llega al corazón. Me gustaría hacer un ejercicio rapidito para ir concluyendo porque yo sé que te has estado por toda Latinoamérica y que la gente te adora en todos lados. Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia, Panamá, y bueno, me faltarán muchos también, Costa Rica recientemente y otros países, por supuesto, Nicaragua. Guatemala, Nicaragua. Bueno, pues felicidades a todos los que están aquí porque nosotros estamos celebrando la vida que es el motivo principal de esta celebración, estar vivos, tener energía para seguir haciendo la diferencia. Uno, el momento, dos, y tres. Vamos. Vamos a ver, ahí está. Guau. El capitán del periodismo, Ismael, para ti. Gracias, Ismael. Pues mi bella Tutti, un saludo. Un besote enorme, hay que vivir en colores como vive Tutti, que ella así sabe vivir. Gracias por estar desde Guata, preciosa y bella, aquí en Miami, en esta celebración que para mí es muy especial porque está llena de amigos, amigos como tú. Muchísimas gracias. Bendiciones y éxito. Gracias. Titi, los quiero, gracias. guatemala, 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 tiene el aroma, El aroma de este café guatemalteco que me han regalado Es guatemalteco, tenemos que decirlo Exactamente, que no se alarme nadie porque el segundo título es un buen hijo de P Y suena un poco fuerte pero eso es lo que quiero